Hoy vengo acá, no en calidad de presidenta de AISA, sino de vecina de Tigre, que venimos hace como cuatro años ya, primero peleando con la gestión de Ramón Lanús en el AVE, en la era del gobierno de Macri, que querían convertir el ex Ecosol en un barrio cerrado. Sentimos que dimos un enorme paso cuando esto no sucedió, pero que ahora hay que dar el paso más importante, que es convertir este lugar en un parque público. Por supuesto, preservando la flora, preservando el espacio, preservando el reservorio, que para una zona como esta es sumamente importante, que esta tierra que es del Estado vuelva a manos de quienes son sus verdaderos dueños y a los vecinos y las vecinas. Fue una gran reunión, pudimos intercambiar ideas, experiencias, contarles nosotros de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, y coincidir en la necesidad de que existan más parques urbanos, más espacios públicos de calidad para las y los vecinos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Queremos acompañar esta iniciativa con el financiamiento de este parque argentino. Va a tener su impronta, su emblema en el territorio de la Cuenca del Reconquista. Para nosotros es un gran desafío para trabajar conjuntamente con el equipo de concejales del espacio que lidera Malena con Sergio Massa. Nosotros venimos trabajando ya hace más de un año en el proyecto en sí mismo. Tenemos dos premisas que es fundamental. Primero, que el vecino sienta que el parque ha devuelto a hacer de él, tanto el vecino como la vecina, preservar su condición de acuífero natural. El proyecto va a mejorar la calidad de vida de los vecinos circundantes. Y después va a haber una renovación urbana. Y lo que en realidad nos va a quedar es un pulmón verde. Estamos muy entusiasmados con este proyecto porque justamente es lo que venimos peleando desde hace años, junto a Sergio Massa y a Malena Galmarini. Poder recuperar lo que es Ecosol para los y las vecinas de Tigre. Pensemos que el anterior gobierno quería hacer de esto un proyecto inmobiliario. Y hoy lo que estamos debatiendo justamente es poder integrarlo al espacio urbano para que los vecinos puedan entrar. Pero también cuidando el medio ambiente, cuidando lo histórico y cuidando por sobre todo las instituciones.